En Medellín, según la Secretaría de Medio Ambiente, hay 4.217 quebradas o afluentes y sólo 35 hombres que durante más de 10 horas diarias limpian los cauces. Todos coinciden en que pese a las labores preventivas y las jornadas de limpieza, los ciudadanos siguen arrojando desde chicles hasta colchones y camarotes. Ellos hacen una labor bonita, silenciosa, callada. Nadie sabe que esta gente está trabajando y que evita que pasen estos desastres. Carlos Mario lleva 25 años limpiando quebradas. Cada día se pone las botas, sus guantes, agarra su machete, la pica y se mete al corazón de las cañadas en todas las zonas de Medellín para extraer la maleza, los balones y hasta colchones arrojados por los propios vecinos de los afluentes. Se ve todo, colchones, muebles, cobijas. Otro que ama su oficio de limpiar quebradas es Jairo de Jesús. Jairo de Jesús asegura que aunque lleva 27 años en la misma labor, cada día se sorprende más con los objetos y materiales que encuentra en las quebradas de la ciudad. Todo lo que a la gente, es decir, a la sociedad le sobra, siempre va a ir a las quebradas. Con el trabajo decidido de estos hombres, la Secretaría de Medio Ambiente, espera antes de finalizar el año, atender 80 quebradas en diferentes zonas de la ciudad. ¡Gracias!